Siendo España líder mundial en superficie, producción y comercio exterior de aceite de oliva, no puede faltar en el Salón Gourmet un espacio dedicado en exclusiva a este producto. Más de 250 variedades de aceituna permiten elaborar en nuestro país ahoves de gran calidad. Variedades singulares y una representación de los ahoves de todas las denominaciones de origen españolas, además de los ahoves galardonados en los Premios Alimentación de España. Con sabores intensos, medios o ligeramente picantes, procedentes de pequeñas producciones o con distintivo ecológico, fueron algunos de los aceites de oliva virgen extra expuestos en esta edición.